Espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo videito más aquí en el canal Y me dijeron, estábamos aquí en directo, no sé si la gente puede saludar Ya pues bueno, comenten para que vean que hay 10.500 personas aquí pues bueno Vale, quería decir, me dijeron Nick, mira, es clave que reaccioné a un weón que se llama Gaspar Y yo dije, ah, un tal Gaspar, parece que era un cacho bueno, uno que ponía no sé qué música A los charros de Lumaco, y yo dije, sí weón, ese, y ahora vamos a reaccionar A Gasparcito hermano, Gaspar por mano, Gaspar de Bess in the world in the night Así que vamos nomás de una, y creo que está bueno, mira, mira, pero mira esto Mira, mira ese nombre, Limbo, esta es la canción de The Yankee weón No hay chance Rey, a ver, dale Gastón Mira, escucha, no amigo Se viene otro hit Calla Pero mira eso Gastón Amigo, Gastón está en otra Gastón Está en otra Cacha Espectacular Hermano, yo con esta weón me gusta, quiero bailar, pues weón El weón hay que decir que es buenísimo Bien calor Amigo, weón, es muy bueno Toma, para el lobo nomás mi rey Holy shit Amigo, lo que le hizo ahí Nah, lo que juega este weón Nah Nah, que bueno No Pa' pasarla caliente Toma Nah Chiquito ¿Tenés vale? De hoy T plays Me cu izas Chiquito No pues yo siempre prendo a Amigo esta es una inyección de Amigo mira Ven como se mueve el micrófono Mi pie se puso a mover Solo No te puedo creer Ahí se paró Hermano que chucha Mi pie hizo así Parece que era donde estaba aplastando Un músculo con Con la mesa no se que chucha Para el lobo rey Amigo el treyking que tiene una hueá impresionante Son los dos Son remotes pero Hermano cuando termina esta hueá que como que me da una hueá en el cuerpo Lo que juega este hueón Lo que juega este hueón Lo que juega Amigo Cabro No la hueá muy buena Muy buena Muy buena Chicos Si les gustó el video de verdad Por favor dale me gusta Y suscríbete si es primera vez que ves uno de mis videos Hacemos reacciones siempre Videos todos los días De diferentes cosas Nada Suscríbete Bueno el hueón juega muy bien Y hacemos directos todos los días Y también reaccionamos a veces en los directos Si ahí están todos hablando Y mira recién donaron brother Al tiro leo tu mensaje hermano Muchas gracias Les mando un beso gigante Y nos vemos en el siguiente video Suscríbete Sígueme en Instagram En mi tiz En el tweet En todo rato Chao 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 Chao